Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué gusto estar aquí esta noche. Creo que es un día de esos que, si bien es cierto, están pasando cosas que la mayoría no queremos. Así que quiero hablar de ese tema. Yo definitivamente, más allá de pensar en bandos, pienso definitivamente que hay soluciones. Enfocarnos en ver cómo podemos hacer la diferencia con nosotros. Cómo podemos hacer un país mejor. Entonces, quiero leer, digamos, un comunicado que mandé el día de hoy en mis redes. Algo que me parecería, que me parece muy correcto para hoy. Y básicamente es, hago un llamado a la cortura. Básicamente en Ecuador somos uno solo. Y quiero que piensen en esto. Cuando pensamos en bandos, no sé si tú has escuchado el, este, divide y vencerás, ¿cierto? Porque la idea no es enfocarnos en buscar culpables. Y ahí está el error y esa es una de las fallas que nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida. Porque nos enfocamos en buscar culpables. Este, amigo que estás conectado, ¿me puedes decir si me escuchas, por favor? Quiero simplemente comprobar que estás, este, escuchándome. Amiga, amigo, por favor. Este, bueno, como te decía, este, no busquemos culpables. Esto pasa y esto es desde el, digamos, desde el principio de los tiempos. El ser humano como herramienta para no reconocer sus errores. Lo que hace, ¿qué es? Levanta la mano, señala y piensa que es la otra persona la que está cometiendo el error. Entonces, nos culpamos entre parejas. Nos culpamos entre... Cuando eres niño, tú dices, la culpa es del profesor que no me quiere, la culpa es de mi compañerito. Y siempre terminas culpando a otras personas. Y no asumes qué es lo que tú estás haciendo para que las cosas cambien. Ahora, en redes sociales creo que tú has escuchado que muchos dicen, que es que llevamos 10 años, que los errores, que las políticas, que lo pasado. Y puede ser verdad. Pero la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? Porque es lo mismo de buscar culpables. La pregunta es como, si queremos un país mejor, si queremos un mundo mejor, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. El otro día hablaba con una persona, estamos hablando sobre un proyecto súper grande, que vamos a hacer, de pronto les contaremos, de empoderamiento femenino. Y ella me decía, Julián, pero el problema no es que la mujer se empodere, el problema es que la sociedad y las personas no le dan la oportunidad a la mujer que se empodere. Entonces yo decía, ¿pero entonces qué? ¿Debemos esperar a que el gobierno, la situación y todo esto le dé el poder a la mujer para empoderarse? No, lo que debemos es nosotros asumir el 100% de la responsabilidad. Y este mensaje, por si tú lo estás escuchando, es que tú asumas el 100% de la responsabilidad de tu vida y te preguntes, ¿qué estás haciendo tú para tener un mejor país? Recuerda, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos siendo parte del relajo del problema de la queja? ¿O estamos siendo de verdad soluciones? Hoy me llamó mucho la atención, en los chats la gente, ¿qué pasaba? Están robando, están matando, están entrando. Y si tú piensas, ¿en realidad estamos generando más paz o estamos generando más caos? ¿Qué estás generando tú en tu vida? ¿Qué estás construyendo de verdad en tu vida? Porque muchas veces puede ser, Julián, pero sí es verdad. Ok, en la empresa donde trabajas, por ejemplo, alguien se pelea, guay, un chisme. ¿Qué haces tú? ¿Difundes el chisme? Pues hay muchas verdades que están pasando en el mundo, pero cuando tú te enfocas en eso, en lo malo, en lo que no gusta, en lo que no aporta, tú estás siendo parte del problema y no estás siendo parte de la solución. El fuego no se apaga con más fuego. La violencia es inaceptable incluso en contra de los violentos. Algo que quiero que tengas muy en cuenta, que me llama mucho la atención. La gente justifica sus errores diciendo que la otra persona empezó primero. ¿Sí has escuchado eso? Entonces, tú tienes una pareja, entonces el marido le pone los cachos a la mujer. Entonces la mujer dice, le voy a poner los cachos porque él empezó primero. Te pregunto, si lo que él hizo está mal, entonces el hecho de que ella lo haga, ¿qué significa? Que está igualmente mal. No puedes justificar tus errores por el hecho de que alguien los haga primero. Tú tienes que tener una ética tan grande que no debes permitirte comportarte mal por el hecho de que otra persona haga lo mismo. Ten claro qué quieres, ten claro qué es lo que debes hacer, ten claro qué es correcto. Entonces, aunque los malos obtúen con violencia, no debemos vivir en violencia. No debemos multiplicar la violencia. Entonces ahí saltará y uno me dice, Julián, pero fácil para ti decirlo. Bueno, pues no es verdad que sea fácil para mí decirlo. Yo he vivido en violencia. Una de las razones por las cuales me vine a Ecuador, yo soy colombiano, básicamente tiene que ver con la violencia con la que yo viví. O sea, yo recuerdo a los 15 años yo llevé a mi mamá a la clínica porque le acababan de pegar 7 disparos. A mi hermano de 21 años lo mataron. En algún momento en mi vida, mi papá murió y unas personas se aprovecharon de esa situación, se metieron a nuestra hacienda, robaron tractores y un pocotón de cosas. La pregunta es, ¿qué hice yo entonces? Cuando decidí asumir la responsabilidad de la hacienda, busqué a estas personas, no para castigarlas, sino para recuperar mis tractores y mis cosas para poder trabajar. Y eso me generó que estas personas estuvieron buscándome y yo estuve tres meses escondido. O sea, de verdad, me iban a matar. O sea, yo he vivido en violencia. He visto cómo a mi hermano lo mataron con un disparo en la cabeza. Insisto, a mi mamá, hemos sido secuestrados. O sea, yo sé lo que es vivir violencia en carne propia. A mí me han robado como, no sé, como cinco veces con pistola. O sea, la violencia definitivamente es algo inaceptable, incluso para las personas que se lo merecerían, según tú. Y eso es bajo la ley del tailón, que es ojo por ojo, diente por diente. No debemos vivir bajo esos principios, porque la violencia solo genera violencia. El fuego no se apaga con fuego. Mi invitación es a que tú trates a la gente mejor de lo que la gente te trata. Trata a la gente no como se lo merece. Trata a la gente como eres tú. Trata a la gente como tú quieres merecerte. Tú eres lo suficientemente importante como para hacer lo correcto porque es correcto. Después hablamos, no hemos, yo, bueno, ya te dije, yo he vivido violencia. La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve. La violencia puede matar al injusto, pero no mata la injusticia. La idea de esto es, si vivimos en un país que está teniendo tantos problemas, porque no es algo que empieza recién, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la violencia que está pasando ahorita? A mí me llama mucho la atención el hecho de que Ecuador es un país que, digo, cada vez que pasa algo complicado, genera este tipo de situaciones, ¿y qué hace? Tumba un presidente, tumba otro, tumba otro, tumba otro. Y la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Generamos más estabilidad o menos estabilidad? ¿Qué realmente estamos generando? Entonces, todo eso que hemos hecho anteriormente, ¿ha solucionado el problema? O sea, quien no aprende de sus errores, está, ¿cómo se dice? Está, se me fue la palabra, está de verdad, este, condenado a repetirlos. Y esto pasa mucho. ¿Cuántas veces tú en tu vida cometes un error y sigues cometiendo el mismo? Ahora, el error no está en juzgar a las otras personas. ¿Sí me hago entender? Algunos de nosotros decimos, es que nadie se puede confiar porque sientes que en algún momento alguien te traicionó. El problema no está en las otras personas. Pregúntate, ¿qué hiciste tú para que eso sucediera? Porque muchas veces confiamos con personas que no son las correctas. Entonces, hay gente que dice, bueno, Julián, pero si era mi amigo y yo le presté plata. Claro, puede ser que hayas tenido una buena relación con él. Pero era una persona que llevaba no sé cuántos años, nunca ha sabido manejar el dinero. Cada vez que tiene dinero, tú como amigo te dabas cuenta que lo perdía. Y ahora que está en una situación complicada, pensaste que por el hecho de ser tu amigo te iba a devolver la plata. Y lo que pasó no tiene nada que ver con tu amistad. Tiene que ver con su capacidad de producir dinero. Y nosotros lo que estamos haciendo, estamos mezclando lo uno con lo otro. Tienes que tener claro, vuelvo a decir, tú apersonarte de las cosas, preguntarte qué estás haciendo y qué puedes hacer diferente. Recuerda, no trates a la gente como ellos te tratan. No trates a la gente como se lo merece. Trata a la gente mejor de lo que se lo merece. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Sí, Carlos, sí me acuerdo de ti, del proyecto que trabajábamos de Vía Saludable. Qué gusto, buenas noches. La violencia nunca trae paz. Es el último refugio del incompetente. Te pregunto algo. Si tú tienes control sobre una situación, ¿alzarías la voz? No, ¿cierto? Si tú estás viendo que la situación está muy difícil, alza tus argumentos, prepárate mejor, encuentra un camino. Ahora, no siempre hay que abordar las cosas de frente porque es una de las cosas que, hoy justamente he escuchado un podcast y una de las personas decía, no siempre tienes que, como que decía el directo, es que yo lo digo porque lo siento, porque las cosas son así. Sí, la pregunta no es esa. La pregunta exactamente es, ¿qué lograste? ¿Deberías decir exactamente lo que piensas simplemente porque lo piensas? O sea, ¿en realidad es lo correcto? Si tú miras en tu corazón, si tú piensas estratégicamente, la idea no es hacer violencia porque es violencia. La idea no es putear, retar, no sé, alzar la voz solamente porque estás desesperado. Justificar un mal comportamiento porque te sientes exasperado o desesperado. No, es pensar qué estás logrando específicamente con tu comportamiento. Y quiero que simplemente miremos para atrás. ¿Qué hemos logrado en Ecuador a través de la violencia que hemos tenido en los últimos años? ¿Hemos logrado algo? ¿Hemos logrado algo a través de separarnos y señalarnos entre los pelucones y los otros? ¿Hemos logrado algo? Cada vez que nos separamos como país, perdemos. Porque cada uno aporta una parte súper, súper, súper importante. La gente del campo aporta algo. La gente de la ganadería aporta algo. La gente, digamos, de las pescaderías aporta algo. La gente del gobierno aporta algo. La gente que trabaja en publicidad. O sea, todos somos parte importante. Los hombres, las mujeres, las madres, los padres, los hijos. Todos somos parte importante de una familia. La familia de Ecuador necesita gente unida. No gente que se rechace, que se echen encima. ¿En serio? Solo piensa por un instante. ¿Qué hubiese pasado si en vez de estar perdiendo el tiempo y estar peleando, nos sentáramos fuertemente a en vez de generar paros, estuviéramos generando propuestas? En estos días yo puse un post respecto a esto. Y alguien me decía, Julián, pero tienes que mirar lo que está haciendo el gobierno. Le dije, ok, hagamos una cosa. Propongamos a la gente y dígamosle, señores, ¿qué es específicamente lo que quieren? Porque normalmente, y no sé si te has dado cuenta, y esto pasa mucho en las empresas, la gente que más se queja, la gente que más problemas tiene, la gente que más ve la situación difícil, es la que, y me ha pasado, porque en seminarios, yo estoy en seminario y alguien se levanta y se queja, y se queja, y se queja, y yo me quedo callado, lo escucho. Cuando hace silencio le pregunto, ok, digamos que tienes razón lo que estás diciendo. Ahora dime, ¿qué soluciones planteas? Y ahí es cuando dicen, porque la gente que solo ve problemas no ve soluciones. Entonces debemos entrenar nuestra mente para ver en medio de las dificultades cómo podemos aprender y lograr resultados. Esto que está pasando en el país, simplemente es como hice, es un llamado de alerta. Es como cuando el cuerpo duele, ¿sabes por qué duele? Porque algo que no debería estar pasando, pasando, está pasando. Y lo que tú necesitas es moverte. Si tú pones tu mano en la hornilla, ¿qué hace? Se quema. Entonces, ¿tú qué haces? Retiras la mano. ¿Qué pasa cuando tú sientes que la situación del país quema? ¿Qué deberías hacer? Retirarte de esa situación, y no me refiero a huir del problema, me refiero es dejar el problema ahí y ver por encima del problema qué soluciones tienes para cambiar, para mejorar. Lo mismo pasa en la pareja. A veces la gente se queja y culpa a su pareja. Entonces, a mí muchas veces me llama la atención cuando hablamos del 50% en la pareja, 50 y 50. Pero resulta que todo lo bueno es mío y todo lo malo es de mi esposa. Pero no es así. Yo he vivido bajo un principio que yo le llamo 100% responsabilidad, dentro del cual yo asumo el 100% de la responsabilidad de lo que pasa incluso con mi pareja, la relación con mi suegra, con mi suegro, con mi madre, con mi hermano, con mis compañeros. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo control sobre lo que hago. Y todo lo que yo hago siempre genera un impacto en la otra persona. En el momento en que yo soy consciente de qué estoy haciendo yo para generar este impacto, yo cambio lo que hago y eso cambia la respuesta de la otra persona. Entonces, la idea es que nosotros como personas podamos lograr un cambio importante. sentémonos a pensar cómo podemos impactar nuestra vida de la mejor manera y cómo a partir de ser nosotros la mejor versión de nosotros mismos podemos impactar a otras personas. Yaqueline, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. Qué gusto que estén aquí. De verdad les digo, seamos parte de la solución. Dejemos esa quejadera, dejemos de pasar memes, dejemos de pasar mensajes. Insisto, puede que sea verdad que están pasando estas cosas. Pero me siento como en el colegio o en el trabajo cuando la gente solo pasa chismes y solo pasa problemas. La pregunta es, de todo lo que has dicho hoy, ¿cómo estás aportando a que las cosas funcionen? ¿Sí me hago entender? Ahora, Ecuador, este tipo de... Estoy leyendo un... Digamos que algo que subí yo a redes si la quieres trabajar al respecto. En Ecuador, este tipo de protestas son costumbre... Ah, ok, ya hablé de eso. Y termino diciendo algo respecto a esto que me parece súper importante. Es, en Ecuador somos... ¿Cuántos? Somos uno solo. En el momento que nos dividimos, en el momento que nos señalamos, en ese momento perdemos. Quiero citar a Gandhi. Dice, me opongo a la violencia porque cuando parece causar bien, este es solo temporal y causa un mal permanente. Si tú ves Gandhi, Gandhi pudo lograr la independencia de un país a través de una... ¿Cómo se llama eso? Una revolución, pero pacífica. No necesitamos violencia. Ahora tú me puedes decir, bueno, Julián, pero hay gente que está protestando y por el otro lado están los vándalos que están haciendo cosas. sí, pero lo uno genera lo otro. Sí o no. Tú sabes que eso va a pasar. En este Ecuador maravilloso, Ecuador es un país de oportunidades. Me encantó escuchar a Roberto Manrique ahorita que dice, desconozco. Yo creo que me encanta la canción que dice, yo nací en este país, yo no nací aquí, pero aquí nació mi corazón, aquí nació mi amor. Aquí me levanto todos, todos, todos los días con el sudor de mi frente que es bien amplia a dar lo mejor de mí. Todos los días me levanto y puede ser que esté enfermo con dolor de cabeza con todo lo que me pueda dar una gripe me refiero. Yo digo, este día no me puedo quedar en mi casa porque a pesar de que me molesta puede ser que a pesar de que esté incómodo, yo tengo súper claro que mi propósito en la vida es dar lo mejor de mí. Busco robar sonrisas, empoderar gente, lograr que este país sea mejor y yo he visto lo mismo recibir. En este país crecen mis hijos porque siento que es un país de oportunidades, es un país hermoso, es un país donde tenemos biodiversidad, donde esas mismas diferencias lo que deben hacer es que es sumar y complementarse. Somos un gran país. Martin Luther King por ejemplo decía, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. dime alguna vez en la cual la violencia ha generado algo nuevo, algo bueno. No pasa. Entonces busquemos generar opciones diferentes, no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. La violencia nunca trae paz permanente. Por favor señores, tengamos súper claro qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo. pongamos nuestra voz de protesta en contra de la violencia y manifestémonos en paz con mensajes de amor. Algunos decían, señores, tenemos que orar por el país. Por supuesto que sí, hablemos de orar. Dios es bueno y Dios nos escucha y a eso sumémosle nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra actitud. ¿Cómo nosotros vamos a ayudar a que la gente se dé cuenta que de verdad los buenos somos más? Yo por ejemplo mañana y te lo digo en serio, es la primera vez que voy a participar de una marcha, voy a hacerlo porque quiero ser parte de esta gente que de verdad cree en este país. Yo a veces me pregunto y quiero pasarte esa pregunta a ti. Muchos de nosotros a veces nos decimos, pero es que ¿qué está haciendo mi país por mí? Te pregunto yo, ¿qué estás haciendo tú por tu país? ¿Qué país le vas a dejar a tus hijos? Y creo que mañana marca un hito importante y me parece muy bien que el gobierno siga fuerte en su posición por una sencilla razón. En la medida que estemos juntos haciendo oposición a los malos comportamientos y a las malas prácticas del pasado, no estoy señalando gente, estoy hablando de situaciones. Vamos a construir un país de paz que debe educarse con una cultura de crecimiento continuo. Yo vengo de un país con 50 años de violencia, insisto, de secuestro. Un país donde de verdad tú no podías ir a la finca porque te secuestraban. Mi papá fue el primer secuestrado en Colombia. Tenía 11 años, se lo llevaron un mes. O sea, ¿tú sabes qué difícil es eso? Y yo veía a mi papá con mucho miedo muchas veces porque alguna vez estuvo en un cuarto encerrado un mes a la edad de 11 años. Mi familia tenía algo que mi papá había heredado y un día se metió la guerrilla a mi casa armados y se nos llevaron 2 millones, 2 millones y medio dólares y adivinen qué quedamos. Quedamos en nada. Te damos para volver a empezar y a construir y a pesar de eso la idea no fue generar violencia. A mi hermano lo mataron y eso es súper grave a los 18 años con un disparo en la cabeza. La pregunta es ¿estoy yo resentido con la persona con que lo hizo? Me parece absolutamente inaceptable pero yo no voy a permitir tener ese resentimiento en mi corazón porque no le hace daño, no le hace bien a nadie. Vuelvo a decir a mi mamá cuando yo tenía 15 años le pegaron 7 distraparos en la puerta de mi casa y yo la llevé a la clínica. Todo eso ha sido parte de mi vida, de mi vida pasada y hoy lo cuento como ejemplo para que la gente tenga claro porque normalmente la gente va a decir sí Julián pero si seguramente a ti no te ha pasado claro que me ha pasado. Ahora te pregunto ¿tú crees que el hecho de haber tenido algo y de repente no tener nada no me llevó a que en algún momento de mi vida no tuviera ni con qué comer? Por supuesto que sí pero en ese momento yo no señalé al gobierno y no busqué a que otras personas me ayudarán busqué preguntarme ¿qué tengo que hacer yo para salir adelante? La pregunta que te hago a ti es ¿quiénes tenemos que ser como país como ecuatorianos para lograr que este país salga adelante en vez de señalar a los demás? Llenémonos de esa fe de esa fuerza de esa gracia para que definitivamente hagamos la diferencia la debilidad fundamental de la violencia es que en una es una espiral descendente engendra lo mismo que busca disminuir nosotros pensamos que hay injusticia y generamos violencia y que generamos más odio más resentimiento y más de lo mismo así que para cerrar esta noche básicamente el odio no puede echar fuera el odio solo el amor puede hacerlo ahora quiero que te imagines esto imagínate que estás lleno de oscuridad apagamos todas las luces en este momento te pregunto ¿cómo puedes hacer para que la oscuridad se vaya? ¿puedes hacer algo con la oscuridad para que la oscuridad se vaya? no, ¿cierto? ¿qué pudieras hacer? puedes hacer algo con la luz lo mismo pasa el odio y el odio no se va con el odio lo que tenemos que utilizar es amor en la vida el frío en física no existe el frío es la ausencia de calor la oscuridad es la ausencia de luz y lo mismo pasa con el odio con el resentimiento y con la violencia son la ausencia de amor la ausencia de Dios y solamente a través de ser la mejor versión de nosotros mismos no pagando con la misma moneda porque todos hemos comido mierda en la vida si no tenemos que estar por encima de nuestras dificultades y de la mierda que hemos podido vivir si queremos un país mejor no esperemos a que cambie el país cambiemos nosotros para que podamos cambiar el país por mi parte señores muchas bendiciones de verdad los quiero mucho amo este país y me duele me duele ver lo que está pasando seamos mejores que lo que nos está pasando de verdad en tus redes en lo que hables difunde amor difunde paz sé la mejor versión de ti mismo para que a partir de ser unos mejores ecuatorianos tengamos un mejor país lleno de paz bendiciones gracias gracias gracias